Después de que Frida Sofía expuso públicamente la supuesta arremetida íntima que le hizo, su propio abuelo, el cantante Enrique Guzmán, visiblemente conmovido, el intérprete de Tu Cabeza en mi Hombro acudió al programa Ventaneando. Desde el inicio de la entrevista se podían ver las lágrimas en sus ojos y aseguró que él jamás tocó a su nieta, que él no sería capaz de hacer algo así. La tuve sola en ningún lado ni en mi lugar, como si pensara que yo quise tocarla indebidamente. El cantante dijo que él no estaba exento de cometer errores, que claro que los había cometido, pero que en su momento los corrigió. Algo que mencionó que le sorprendió muchísimo fue encontrarse con las declaraciones de su nieta, ya que además dijo que Frida Sofía siente que eso que declaró es verdad, que sí le faltó al respeto y que Enrique Guzmán la afectó. Y oír estas cosas me duele, me duele porque no las entiendo. Para empezar, Enrique Guzmán explicó que él jamás ha estado a solas con Frida Sofía para realizar algún acto, por lo que entonces el cantante se pregunta si acaso Frida Sofía está recordando que alguna otra persona arremetió íntimamente en su contra. Y debido a la cercanía que tiene Enrique Guzmán con su familia, se lo está adjudicando. El cantante dijo que no sabe qué va a hacer ahora para poder reponerse de estas acusaciones que son tan fuertes y tan delicadas. El cantante platicó que cuando Frida Sofía se fue a vivir a Miami, ambos estaban muy emocionados porque Enrique Guzmán la fuera a visitar. En el programa Ventaneando incluso pasaron un video donde se escucha a Frida Sofía muy emocionada por la visita de su abuelo. Enrique Guzmán agregó que tal vez su error fue tratar de suplir a Alejandra Guzmán en la vida de Frida Sofía, ya que lamentablemente ella tuvo que estar sola durante mucho tiempo, en muchas fiestas importantes y ocasiones sumamente relevantes. Pero aún así, con toda la seguridad, Enrique Guzmán aseguró que nunca la ha tocado. Con mi presencia. Y así no se puede. No, yo no la toqué. Durante esta entrevista Enrique Guzmán mencionó que tal vez esto está sucediendo porque Alejandra le retiró a su nieta. Los gastos que tenía en un banco. Tal vez por todos esos sentimientos que tiene encontrados Frida Sofía. Está tratando de canalizarlos haciendo otra cosa. ¿Y cuál fue la solución? Acusar a su abuelo de haberla arremetido íntimamente desde que tenía 5 años. El intérprete de Tu cabeza en mi hombro quiso utilizar una metáfora para dar a entender que su reputación había estado intacta desde hace años. Mencionando que él no tiene ninguna raya en su tigre. Y que esta es la primera raya. Asegurando que ni a las personas que no son sus amigos les ha puesto una mano encima. A lo mejor puede que tenga yo más hijos pronto. A veces. Lo quisiera yo. En varias partes del programa de Ventaneando Enrique Guzmán asegura que lo malo es que Frida Sofía puede que se crea sus propias acusaciones. Que crea que son la verdad. Y que pueda convencer a otras personas. Otra de las cosas que también preocupa muchísimo al intérprete es su propia hija Alejandra Guzmán. Ya que le angustia que retome la bebida. Ante la presión de este caso. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.